¡Suscríbete al canal! Que no se parece a nada conocido en sus bosques, por lo que muchos lugareños creen que se trata de la mona, una criatura críptida suficientemente aterradora para el grupo étnico Chorotega. El video muestra una especie de criatura del tamaño de un humano que camina de forma muy similar a un cangrejo mientras se acerca a la cámara y los perros ladran a su alrededor. Debido a que no tenemos imágenes posteriores al extraño encuentro, el video queda abierto a especulaciones que van desde una persona bajo los efectos de algún tipo de sustancia ilegal hasta un engaño creado por CGI. En otro video publicado en TikTok por el usuario, Javier Chavarria22 muestra lo que parece ser el mismo momento de la criatura rodeada de perros ladrando, con una referencia a la mona y sus aterradoras capacidades. La mona, también conocida como mona bruja, es considerada por los costarricenses como una bruja que puede cambiar su piel, dejar crecer el pelo en sus manos y pies y convertirse en un monstruo similar a un simio que se mueve rápidamente a través de los árboles mientras emite inquietantes risas y horribles gritos que aterrorizaron a las víctimas hasta el punto de quedar aturdidas por el resto de sus vidas. Cualquiera que se acerque demasiado a la mona sufrirá terribles consecuencias. ¿Es algún otro monstruo desconocido de la jungla? Si bien parece moverse lo suficientemente rápido como para ser un humano, ciertamente podría ser un mono grande herido, dado que la mayoría de los monos...